Ese fue E-Rock y Halloween Meets Metal, gran melodía, gran melodía, gran popurrí enfermo de E-Rock, popurrí enfermo, esa explosión me gustó, popurrí enfermo, popurrí enfermo con E-Rock, y vamos ya a la sección más, este, esperada y ansiosa, guáfame. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya no puedo más! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Está bien! ¡Me voy a echar el huerfanito! Tema variado. Y bueno, señores, esta vez en el huerfanito, fíjense que yo estuve, pues, viendo las noticias y resulta que están construyendo una línea del metro en Venezuela. Ajá. Y salió el presidente Maduro. Y bueno, dijo que allá en Venezuela... ¿Al que le hablan los pajaritos? Hizo una como conferencia de prensa con un chorro de gente y empezó a decir que, que bueno, voy a citar no exactamente sus palabras, pero él dijo, señores, este, venezolanos, este, Hugo Chávez está presente. Hugo Chávez está en todos nosotros, porque en la línea del metro, el que se está construyendo, los trabajadores encontraron esta imagen, y en ese momento enseña una imagen donde supuestamente sale la cara de Hugo Chávez. No mames. Te lo juro, güey. No te creo. Te lo juro, güey. No te creo. Inmediatamente... ¿Dónde está el rostro de Hugo Chávez? En la pared. En la pared. Sí. Inmediatamente después de que los trabajadores del metro fotografiaron la cara de Hugo Chávez en la pared, la cara desapareció, mágicamente desapareció. Ahí no está. No, ya no está. Solo hay una imagen ahí medio rara donde supuestamente sale la cara de Hugo Chávez. Ajá. Y empezó a decir, señores, Hugo Chávez está en ti. Y en ti, Hugo Chávez está en todos nosotros. Es en serio. Te lo juro, güey. O sea, ya... Ya es un santo, güey, ya, güey, ya es santo Hugo. Hugo Chávez ya es como un pedo así de que te poseye, ¿no? Sí, es como la Virgen de Guadalupe que aquí aparece en las líneas del metro. Aquí, allá también. Van a tener estigmatas de Hugo Chávez. Ajá, güey. O sea, en el lugar de cursos van a ser Hs. Sí, digo, yo sé que esto a lo mejor no se presta chiste, pero al rato alguien que se enferme de cáncer allá en Venezuela va a decir, no mames, güey, Hugo Chávez, güey. Puta, güey. Está cabrón, güey. No mames, güey. Se le da Hugo Chávez. Sí, güey. Está cabrón, güey, neta, güey. Sale este cabrón maduro, güey, diciendo que Hugo Chávez ya es como un santo, güey. Digo, a mí no se me hace de parajuego eso, güey. Y aparte la gente está... Cuando tú la ves en la conferencia de prensa, así toda la gente está embelezada y aplaude, güey, y se emocionan, güey. Está cabrón, güey. Está muy cabrón eso. Pues yo creo que en ese país tenemos igual, si la gasolina va a costar lo que cuesta ahí, aquí, allá. ¿Por qué? Con 20 pesos llenas un tanque de gasolina. O sea que... ¿Tú qué tienes que opinar, güey? Matías, con 20 pesos... Llenas un tanque. Un tanque. Entonces estarás embelecido. Entonces irás, sí, sí, Fox está en todas partes, güey, me vale más. Sí, Tango Monster, sí, Colosios. Güey, mira, se pesos en tanque de gasolina, güey. Pero por supuesto, güey. No, pero está cabrón, o sea, decirle, no mames, Hugo Chávez está en ti. Y él también está en ti. Y está en todos nosotros. Y como, güey, no mames, güey. O sea, sí, fue un personaje importante para la cultura, la civilidad y el gobierno de Venezuela. Pero, tío, tampoco es para... Positiva y negativamente, ¿no? Positiva y negativamente, ¿no? Pues es que aquí lo están canonizando, casi, casi. Pero es que depende de a quién escuches opinar, güey. Porque la clase media-baja te va a decir que es un dios, güey. La clase media-alta te va a decir que, hijo de puta, güey. Y eso es... Yo lo escuché por venezolanos decirlo literal, güey. Este hijo de puta, güey, me quiere quitar toda la lana que he recaudado, güey. Toda mi vida, güey. O sea, sí va por un rollo de... La clase social es la que te va a decir... Te va a hablar bien o mal de ese güey. Pero bueno, fue un referente muy corto porque nos quedamos anonados por... El milagro, el milagro chavista. Tengo miedo a que si el milagro mi trago... Y es que ahí sí es el milagro chavista, güey. Ahí sí es el milagro chavista. El chavito. El chavito. El chavito. ¿Y qué canción nos va a acompañar este milagro? El... Pues mira, como la cara de Hugo Chávez apareció en la nueva línea del metro allá en Venezuela. Pues vamos a amenizar, ¿por qué no? Con una canción que se basa en el metro. Y vamos a dejarlos con esta canción que es... Metro Valderas del Tri.